Araña, araña mi corazón, tu corazón, araña mi corazón, araña mi corazón, yo soy tu gatita, tu gatita, así que no está como dinamita, sueña tu araña, araña mi corazón, papi, no te dejes, te da con la distancia, mucho te dejes. Ay, me cambié de relación. ¿Qué te dije? ¿La conozco? No puede ser, no puede ser. Para colmo, lo está filmando. No puede ser, no puede ser que te diga. Cortalo porque nos cagó. Arranquen. Sabía lo que voy a hacer. Tiene voz de gracioso. Cortalo porque no. Tiene voz de gracioso. Tiene voz de gracioso. Solo llamé y tiene voz de gracioso.